Esto va para TV Provincial de Héctor Montano, allá en Chile, allá vamos Cantando y bailando te conocí, cantando y bailando me enamoré Cantando y bailando te conocí, cantando y bailando me enamoré Por las tardecitas te esperaré, por las nochecitas te buscaré Con punto los peñas te cantarán y toda la gente salga a bailar Con punto los peñas te cantarán y toda la gente salga a gozar Mi linda guamita vine por ti, por eso te canto tan solo a ti Mi linda guamita vine por ti, por eso te canto tan solo a ti Y vamos guantes manos, Eustachia Peña, Víctor Peña, Aníbal Peña, por Guanchal querido Y para toda la gente sanfanera, en piso, para acá el porvenir Cantando y bailando te conocí, cantando y bailando me enamoré Cantando y bailando te conocí, cantando y bailando me enamoré Por las tardecitas te esperaré, por las nochecitas te buscaré Por las tardecitas te esperaré, por las nochecitas te buscaré Con punto los peñas te cantarán y toda la gente salga a bailar Con punto los peñas te cantarán y toda la gente salga a gozar Mi linda guamita vine por ti, por eso te canto tan solo a ti Mi guamita linda vine por ti, por eso te canto tan solo a ti Y para la colonia peruana, allá en Chile, Argentina, Brasil, Colombia y todo el mundo Y con yo sentimiento de los peñas Y con yo sentimiento de los hermanos peñas Mi linda guamita vine por ti, por eso te canto tan solo a ti Mi linda guamita vine por ti, por eso te canto tan solo a ti Mi linda guamita vine por ti, por eso te canto tan solo a ti Y para la gente de Guanocopamba, Patramarca, Chocobanda, Fortaleza Andina, Juan Caspata y toda la libertad Música